Oye, creías que moriría, pero aquí estoy de nuevo, ya tú sabes Me dejaste a mí sufriendo en la prisión Y creías que más nunca iba a salir Pero el tiempo de pasarme cuenta De mí las puertas se me abrieron de un cantazo Por la avenida resbalando voy de nuevo Y no creías que más nunca iba a salir Desde el día en que dictaron mi sentencia Y ese tiempo fue destino del dolor El dolor que yo sufrí en la prisión Por la avenida resbalando voy de nuevo Oye, tú que creías pa' mí que yo me quedaría Por la avenida resbalando voy de nuevo En la prisión yo sufría Rebalando voy de nuevo Y tú de mí te reías Rebalando voy de nuevo Y tú de mí te reías Rebalando voy de nuevo Y ella que por ti moriría Tú ven Rebalando voy de nuevo Y a tu lado volvería Rebalando voy de nuevo Vete tranquila Y tú de mí te reías Y tú de mí te reías Rebalando voy de nuevo Y tú de mí te reías